Siguiente Receta para el amor Siguiente ¿Qué tenemos hoy, señorita Leslie? Sí, picadillo de carne en salsa marrón con fideos pasados ¿Y la salsa qué lleva en concreto? Cielo, no tengo ni idea Siguiente A mi despacho, Génesis Ahora Muchos alumnos, después de leer esa bobada tuya en la revista escolar, no prueban bocado Oiga, yo solo digo la verdad No seas insolente conmigo, jovencita ¿No tienes nada mejor a lo que dedicar tu tiempo? Quiero ingresar en una escuela de cocina de París Como Julia Child Tienes la capacidad suficiente para estudiar Derecho o incluso para estudiar Medicina ¿Por qué vas a malgastar el tiempo trabajando de esclava entre fogones? Porque es lo que más me apasiona Desde este momento tu columna Confidencias desde el comedor queda clausurada Pero solo ejerzo mi libertad de expresión Vas a aprender a no abusar de tus privilegios y ahora vuelve a clase Ah, y un consejo Las jóvenes prepotentes y sabiondas no llegan lejos en la vida, solo se meten en líos Buenos días Dime, Loren, ¿cuántos días llevas con el costillar? Treinta y uno ¿A dos por día hacen? Doscientos veinticinco kilos de costilla para asar Ciento setenta kilos de cebollas Ciento veinte kilos de patatas Tranquila, cálmate Tendrías que haber terminado esta receta hace una semana Es que quiero que sea perfecta La perfección es una enfermedad Solo se puede dar en un laboratorio, no en una cocina A ver, el hecho de que hayas estado llorando a diario durante el último mes ¿Se debe a las cebollas o al empleo? Soy feliz aquí, Denise, de verdad Estoy cogiendo mucha experiencia y ahorro para la escuela La de cocina Estupendo, entonces sécate las lágrimas porque probé el costillar ayer mismo y estaba de maravilla Venga el viejo, tenemos que hablar Este exterduran, ¿lo has visto alguna vez? Prefiero los programas que hablan de comida, él vende sexo y gomina Vamos con mi carne con chili del infierno Este es su vídeo de presentación para el gran concurso de estrellas de la cocina Unos puerros salvajes ¿Salvajes? ¿Quién tiene en su cocina puerros salvajes? Usa los normales Este es justo el tipo de cocina recargada e injustificadamente complicada que no soporto Pero tiene que publicar un libro con nuestra empresa matriz Aunque por desgracia aún no tenemos ni una sola página Ya ha despedido a tres escritores y hemos tenido que aplazar el lanzamiento No tiene buena pinta Así que quiero juntarle con alguien que sepa escribir y probar recetas He estado leyendo tu blog de cocina y he visto cómo trabajas aquí Eres la persona ideal para ese trabajo Denise, créeme que me alaba Queremos estar en los medios sociales y tu blog ya está conectado a ese mundo Eres la elección ideal por muchos motivos Escribir para otro es ingrato Además, hay gente con mucha más experiencia que yo Te agradezco que hayas pensado en mí Pero no puedo aceptar Si se publica el libro tendrás un bonus de 25.000 dólares Que creo que es lo que cuesta la matrícula en la Escuela Le Cordon Bleu Ese es el sueño de mi vida Siempre he querido estudiar en París Como Julia Julia Child, ya lo sé Me lo dices cada mañana Entonces ¿Eso es un sí? ¡Vamos! ¡A! ¡Fresco! ¡Muyán! Picante Caliente ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos a cocinar! Señoras y señores Desde el Estudio 29 En el centro de San Francisco, California Recibamos con un fuerte aplauso A su chef de la bahía ¡Vadepstel Durán! ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos a cocinar! Un consejo más después de haber cocinado todo esto. Deslicen siempre la hoja con suavidad. No ejerzan presión, que el cuchillo haga el trabajo. A la vuelta les enseñaré a vencer el miedo a freír. ¡Corten! ¡Estamos fuera! Has estado muy bien. Lo sé, gracias. Esta tarde tienes cita para una sesión de aromaterapia. Mañana tienes una sesión de hidroterapia y tu limpieza orgánica... No quiero más limpiezas. Páginas. ¿Dónde están mis páginas? Los de la cadena me están presionando. Oye, estoy ocupado. Tengo el programa, el restaurante... La cadena quiere rentabilizar tu marca y no puede hacerlo sin un libro de cocina. Necesito páginas. Tiene que ser perfecto. Treinta segundos, cada uno a su sitio. Te estoy hablando como amiga y como agente. No te pongas estupendo con esos ejecutivos. El talento no gana. Lo haré a mi modo. Volvemos en cinco, cuatro, tres, dos... Estamos de vuelta con un pollo frito deconstruido que va a hacer llorar de envidia al estado de Kentucky. ¡Corten! ¡Estamos fuera! Kenny, te presento a Lauren Genesis y será la nueva escritora de Dexter. ¿Te has traído casco? ¿Kevin? ¿Dónde está Kevin? Sí. Huele esto. Respira hondo, inhala y descríbelo. Cilantro. Ya sabemos que es cilantro, pero ¿a qué te huele? ¿A comida mexicana? Te lo he explicado un millón de veces. Todo en mi cocina tiene un perfil aromático. El cilantro debe evocar a los cítricos, al perejil, a la salvia, hasta a la pimienta negra. Y esto huele a asfalto. Gracias. Disculpad. Dexter Durán, te presento a Lauren Genesis y una de las mejores degustadoras que tenemos en la revista Cocina y Espectáculo. No leo esa revista, no te ofendas, pero está demasiado enfocada a las amas de casa. Bueno, es normal porque se dirige al cocinero doméstico. Yo tampoco veo tu programa porque está enfocado al macho alfa. Y no te ofendas. Quiero que Lauren sea tu nueva escritora. No, 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 ya te he dicho que no necesito a un escritor. Al menos eres chef. No, aún no, pero... Entonces es un no rotundo. Lauren, ¿verdad? Ve a tu laboratorio a preparar tus recetas, yo aquí hago cocina de verdad. Damos a los lectores un valioso servicio. Me ha encantado conocerte, pero discúlpame, tengo una agenda apretada. Trabajas para mí, Lauren, no para él. Yo dirijo este proyecto. Y te quedas. Va a estar muy bien. Uno de mis ingredientes secretos es el café recién molido. Le da al chile una consistencia tonificante. ¿Cuánto café le tienes que agregar a cinco litros de caldo? Que ni cuando grabemos quiero que salga un primer plano de esto, por favor. Perdona, no me he enterado de la cantidad de café que pones. ¿Por qué sigues aquí? ¿Y dónde está Kevin con el cilantro de repuesto? No quiero extraños en mi cocina. Tremendo, el mejor chile que he probado. Gracias, tío. A ver qué opina la escritora. Señorita Genesí, ¿sigue con nosotros? Tiene una asombrosa profundidad de sabor. Los toques de especias no sacrifican la sutileza. El café es tostado italiano. Extra fuerte. Probablemente reducido a la mitad y agregado al final. Así lo veo yo. Nunca publicaríamos esta receta en la revista, porque quien cocina en casa no podría reproducirla. No sería capaz de conseguir algunos ingredientes. Pero, quizá, busques justo eso. Gio Escapelini. Lauren Genesí. ¿Cómo sabe mi nombre? La he visto en los laboratorios de cocina y he leído su blog. Gracias. Y siempre me digo, esta señorina sabe escribir. Comprende que la cocina es la celebración de la vida, la celebración del amor. ¿Qué está haciendo aquí? He venido a ver a Dexter. Ojalá yo tuviera un programa como el suyo y escribiera un libro, sí, para tener una escritora como usted. Espera, volver a verla. Chao. ¿Qué? ¿Te ha ido muy mal? El chico en sí no es tan terrible. Solo espera que todo el mundo cumpla su nivel de exigencia. Me recuerda a alguien que yo conozco, ¿eh, hermanita? Yo ya he tratado con chefs temperamentales, pero este trabajo va a ser un 25% de escritora y un 75% de niñera. Oh, por cierto, hoy he visto a Gio Escapelini. Oh, que es guapísimo, nos tienen locos en la cadena y en pantalla da de maravilla. La semana pasada no veías a nadie y ahora de repente tienes alrededor a dos hombres guapos. ¿Cambiamos de cuerpo? Uno es un italiano incorregible que se liga a todo lo que ve, y el otro ni he reparado en mi existencia. Si quieres, nos cambiamos. Solo me importa que ese libro se entregue a tiempo. ¿Y tú crees que vas a ser capaz? Lo que creo es que puedo aprender mucho de Dexter. Cocina con mucha pasión. O tendrías que haber probado el chili que ha hecho hoy. Estaba increíble. De todos modos, estos chefs no son una buena inversión si no funcionan en todas las plataformas. ¿Qué empresarial te pones, Nan? Le entregamos un importante anticipo a cuenta del libro y no lo ha justificado con nada. Es un irresponsable. Entendido. Tendré cuidado. Mira, solo quiero que consigas ir a París y que no sufras en el proceso. Sé cuidar de mí misma. Todo irá bien. Es una escritora aficionada a la gastronomía que no tiene ni idea de cocina. Asado de cerdo para la dos. Tiene que llevar algo más de guarnición. De J. dice que es muy buena. Los degustadores son como monos adiestrados. Hacen lo mismo una y otra vez hasta que finalmente caen muertos. Esa dura una semana, ya verás. Diga. Loren, hola, soy Dexter Durand. Hoy hemos empezado con mal pie y... me quiero disculpar. Gracias. No me esperaba a esto. Ven mañana a mi restaurante, antes de que abramos. Tomaremos algo y hablaremos. Siempre he tenido ganas de ir a vértigo, pero no había modo de reservar. Pues ese problema se acabó. Te espero a las cuatro. Me encanta que Julia Child ingresara en esa escuela cuando solo había hombres. En mi opinión, está sobrevalorado lo de aprender en Le Cordon Bleu. Las escuelas de cocina solo producen generaciones de químicos alimentarios, de esclavos de la receta. Muchos de nuestros mejores chefs han ido a escuelas de cocina. Abandónate al viento. ¿Cómo dices? Es mi cóctel insignia. Tardé dos años en perfeccionarlo. Qué bueno, está increíble. Es muy aromático a la vez. Qué fresco. Lauren, he pensado en lo de nuestra colaboración. Uno de los problemas de hacer de negro es que nunca consigues publicar tu material. Suelo trabajar en las recetas de otros en los tés que hacemos. De hecho, nosotros nos vamos a... ¿Desplegar las alas? Y no es lo que tú deseas hacer. Sí, lo deseo. Cuando esté lista, cuando haya ido a la escuela de cocina, cuando tenga más experiencia. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Oye, ¿a qué estás esperando? Tengo que terminar este libro. Podríamos tardar meses y no te van a guardar el puesto en el laboratorio de cocina. Agradezco mucho tu interés, Dexter. Pero tu psicología inversa no funciona conmigo. Me quedo. Termina tu etapa en el laboratorio y luego empieza a cocinar por tu cuenta. Haz tus propias recetas. Cocina con tu visión. Crea tu futuro. Tiene notas de jengibre y de algunos amargos que podrían ser caseros. Si vamos a incluirlo en el libro, tengo que saberlo todo sobre él. Háblame de estas vallas de negro. No se va a incluir en el libro, ¿vale? Es una creación muy personal que no va a salir en el libro. El simple hecho de que hablemos del libro me lleva a rechazar la idea de tenerlo. No habrá libro. No voy a hacer un libro de cocina. No, me niego. Ya está. Capítulo 1 Cócteles No voy a hacer un libro de cocina. ¡Gracias! Macerás de las vallas de enebro, en Ginebra, para potenciar su sabor. Es la hora del aficionado. Te presento... Abandónate al viento 2.0. Vamos, Dexter. Pruébalo. Es imposible. Has sobornado a alguien de mi equipo. Eric te habrá ayudado. Capítulo 1. Página 1. Cócteles. Suspende. Yo me largo. ¿Qué? El equipo espera. No puedo saltarme el horario. ¡Dexter! Tienes que prepararte para buenos días, San Francisco. Aquí. Muchos dependemos de Dexter Durán. No lo estropees. Yo creía que estaba haciendo lo correcto. ¿Cómo está? Capítulo 2. Aperitivos. Es increíble. ¿Te invitan a buenos días, San Francisco, y llegas tarde? Quieren que empecemos con los aperitivos como avance del libro. Tengo ajo y tomate fresco para hacer bruschetta. Ya les he dado la receta a los presentadores. No me gustan nada estos números. ¿Dónde te habías metido? Sales en cinco minutos. Ah, tengo bolsas en los ojos. Te quedaste en el restaurante hasta tarde. Sabías que tenías que madrugar. Gracias, mamá. Es duro lo de ser tú. No te haces idea. Quita. ¿Os importaría dejarme un momento? ¿Me dejáis? ¿Un momento, por favor? Todo el mundo en un momento. Vamos a empezar el directo. ¡Al escenario! Buenos días, San Francisco. Soy Rhys Alexander. Y yo, Kimberly Cadwell. Hoy recibimos en nuestro programa al chef Dexter Durant. Bienvenido. Por lo visto, nuestro famoso chef no suele levantarse tan temprano. A muy poca gente le gusta madrugar tanto. Menos a nosotros, claro. Díganos, chef Dexter, ¿qué es lo primero que dice usted cuando entra en la cocina? ¿Vamos a cocinar? Muy bien. ¿Qué tal llevas el viento? Me ha prohibido el acceso a la cocina de vértigo. No me dice las cantidades para las recetas ni nada. Y me trata como si fuera su pinche, no su escritora. Rechazo la idea de hacer un libro. Pues él se juega mucho en esto. Lo mismo que yo. Oh, no sabía que tuvieras pendiente renovar un contrato de televisión. Perdona. No le mantendrán otra temporada si no escribe el libro. Así que espero ver páginas pronto. Amigos, les voy a dar unas recetas muy fáciles y divertidas con las que triunfarán. Si quieren impresionar a ese amigo o a esa amiga tan especial, estén atentos a lo que estoy haciendo. Y ahora, esto. Muy bien. Para picar el perejil bien fino, lo metemos aquí. También metemos ajo machacado. ¡Eso! Bien machacado. Para adentro. Ya saben que es bueno para el sistema inmunitario. Y ahora, con la ayudita del mejor amigo del chef. Vamos a limpiar todo esto y enseguida volvemos. ¿Qué haces? Esto es absurdo. Me voy. No, es un programa en directo y tenemos que promocionar el libro. Tú actúa con naturalidad, sé tú mismo. Eso te hace más atractivo. Gracias. Bien. A ver. Cambiando un poco el refrán... Las penas... ...con Bruseta son menos. Los cocineros profesionales también sufren desastres en la cocina. Los errores forman parte de la vida. Pero las penas son menos comiendo Bruseta. Bueno, ¿qué hacemos ahora, Chef? Yo estoy por ir a ponerme un traje impermeable. Eso ha estado bien. Amigos, en cuanto volvamos, vamos a probar esta deliciosa Bruseta. Pero antes vamos a pasar la conexión a Mary Jo Olsen, que está con el hombre que tiene la mayor colección que existe de gatos disecados. Sí. Sí, estamos fuera. Sí. Les has encantado. Y eso de meter la Bruseta en el refrán, ¿de dónde lo has sacado? No sé, se me ocurrió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es increíble, Nan. Tendrías que ver la rutina a la que se somete para transformarse. Resulta agotador. Tengo la impresión de que hay otro dexter Durán debajo de esa piel. Por cierto, esta noche voy a Vértigo para ver si trabajamos. Deseame suerte. ¡Qué bien huele! Hoy hemos dado muchísimas cenas y aún estoy liado con estos entrantes. Pues necesitamos algo para mañana, para el sabor de San Francisco. Envían un coche a las ocho. Esta es una receta nueva y me está dando un poco de guerra. Me falta por encontrar un ingrediente. Pues déjame que te ayude. Aunque no dejes de decirme que no me necesitas, no pienso irme a ninguna parte. Oye, yo puedo ayudarte como he hecho esta mañana. ¿Puedes partir patatas? Por supuesto. ¿Cuántos gramos? Dos puñados. ¿Y te podrías apartar un poco? Si estás tan cerca, no me puedo concentrar. Son 380 gramos. ¿Cómo lo sabes? Es que yo lo veo todo en términos de peso y de volumen. La cifra me viene de pronto a la mente. Yo prefiero mis dos puñados, no una explicación tan larga. El vídeo de Buenos Días San Francisco ya va por dos millones de visitas. Tienes talento ante la cámara. Esta mañana me he dado cuenta de algo. Cuando el robot de cocina enloqueció y se puso a disparar comida, tu reacción fue muy honesta y vulnerable. Pero enseguida volviste al papel de Dexter Durant. ¿Vamos a hablar o a cocinar? Y está claro que se te da bien porque lo vuelves a hacer ahora. Bueno, ya vale. Hemos terminado. Es hora de que te vayas. Todavía nos queda mucho por hacer. Ya lo termino yo solo. Gracias por tu ayuda. Márchate, quiero hacerlo solo. Gracias. Dexter. Bueno, ya está. Esto es de locos. Esto es de locos. Dexter, espero que estés listo. El coche debe de estar al llegar. ¡Déxter! ¡Déxter! Kilo y medio de cebollas. ¡Déxter! ¿Qué estás haciendo? Muy buenos días. No te cambies de ropa, el coche está al llegar. No, tenemos que cancelarlo. Me he pasado la noche despierto para nada. Puedes tirarlo todo. De eso nada. Está fantástico. ¿Qué has hecho? ¿Has infusionado la crema con algo? Le he añadido azafrán y cayena. Pensé que no le vendría mal reforzar las notas básicas. Ah, ¿y si te ha ocurrido a ti sola? La necesidad es la madre de la invención. Azafrán, nunca lo habría pensado. Por cierto, vamos a hacer todo eso hasta que terminemos los ocho capítulos. Vamos, nos espera el sabor de San Francisco. ¡Brillante! Desde luego es brillante. Capítulo 3. Ensaladas. La residencia de Durán se encuentra a la izquierda. La residencia de Durán se encuentra el judges. La residencia de Durán siendo los más activos. ¡Claro! ¿Déxter? ¿Déxter? ¡Déxter! 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 Hola. ¿Llegas temprano? Este sitio es una maravilla. Sí, es mi trocito de cielo. Tengo algo para ti. Toma. Delicioso. ¿A que sí? Esta noche estarán en el plato de alguien. La mayoría de los productos que utilizo en el restaurante los cultivo aquí. Ese es el secreto de mi éxito, usar los mejores ingredientes. Gracias por molestarte en venir, esto está un poco lejos. No pasa nada, me encanta la ciudad, pero es agradable hacer alguna escapada. Y gracias por, ya sabes, todo lo demás. ¿Lo demás? Me ayudaste a salir del paso en Buenos Días San Francisco y luego salvaste mi entrante de patata asada. Tienes muchos recursos. Gracias. Ya. Si te parece, vamos a lavar todas estas verduras. Por aquí. Lavanda. Si un día voy a Francia, podré oler la auténtica. Esa es la auténtica. Vamos. Desde luego no era esto lo que esperaba encontrar. ¿Y qué esperabas encontrar? Una arquitectura muy moderna, sillones de piel, muchos espejos. Esto es lo que hay. Me doy una ducha rápida y empezamos. Estás en tu casa. Bien. Bien. Gracias. Bien. 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 Concurso de estrellas de la cocina Y cuando mis padres se separaron, mi madre, mi hermana y yo, tuvimos que buscarnos la vida. Mi madre cogió un segundo empleo. Nuestra cocina era modesta, nada de modernas panificadoras ni buenos cuchillos de acero. Cuando mi hermana Diane y yo llegábamos del colegio, abríamos la nevera a ver lo que había. Yo sabía que mi madre volvería muy cansada de trabajar, así que decidí ayudar. Inventaba una cena con lo que pillaba en la nevera. Cocinaba desde el corazón. Solo conocía esa cocina. La comida era el amor que mantenía unida a mi familia. Me llamo Dexter Durand y esta es mi historia. Hola. Hola. ¿Es que tienes por costumbre ir descalzo? Solo la rompo cuando trabajo. No hay nada como caminar descalzo por el jardín, ¿no? Estamos en el campo, todo vale, no hay normas. Sí, ya me siento liberada. ¿Lo ves? Oye, quiero preguntarte una cosa. Luego, ¿vale? Ahora vamos a hablar de recetas y del libro, porque es hora de cocinar. ¿Has comido hoy? Una barrita energética. Eso no es comer. Vamos. Mucha gente no aprecia la simplicidad de la ensalada. La aderezan con un montón de cosas y le echan salsa por encima, pero nosotros lo haremos mejor. Cuando era pequeña, lo que más me gustaba era comer tomates junto a la mata. Sí. A mí me gusta cortarlos cerca de la base para... Para que vuelvan a crecer con fuerza. Sí. Qué fresca está. Anda, vamos a coger más verduras. Por aquí tenemos judías verdes y también pepinos persas. No hay que aplastar las verduras al sumergirlas en agua. Nunca dejas ese cuaderno, ¿verdad? Siempre he tenido uno, desde que era niña. Pues ya vale desconterte detrás de él. Ven, ayúdame. Hay que lavar bien estos puerros. No tengas miedo de mojarte, ¿no te vas a disolver? Vale. Vaya, perdona. Pasa, adelante. Lo siento. Tú primero. Yo voy a ponerme con el aliño. Lo primero es hacer una base con sal y con vinagre. Los lectores querrán saber cuántas sal hechas. Vale, decídelo tú. Haz tú el aliño. Oh, no, no podría. No, vamos a cambiarnos. Tú cocinas y yo tomo notas. No hace falta, de verdad. ¿Te pongo nerviosa? No, para nada. Muy bien. El secreto está en los ingredientes y la técnica es simple. Echa el aceite de oliva español en el bol. ¿Qué quieres añadirle? Oye, yo no debería hacer esto. La receta es tuya. Respóndeme. Ahora tú eres el chef. Si estuvieras en tu casa, ¿qué le pondrías? No sé, le añadiría chalota, cebollino... Muy bien, párate ahí. ¿Qué cantidad de chalota? ¿Y de cebollino una cucharada o dos? La mitad de media chalota y una cucharada grande de cebollino. No queremos un aliño fuerte. Bien, continúa. Este pan huele de maravilla. ¿Tienes hambre? Siempre. Pues venga. Salud. Por el capítulo tres. Ensaladas. Hoy hemos avanzado un montón. Quince páginas. Ahora que te he visto alejado de todo y en este ambiente, se me han ocurrido algunas ideas para el libro. Mirad. Yo creo que está mal planteado ese papel de chico duro que representas en la tele. Yo lo veo de otro modo. En vista de que definitivamente vamos a colaborar, te debo una disculpa. Desde el primer momento, te he dicho cosas muy estúpidas e hirientes, de las que quiero disculparme. Perdona. Gracias. Te lo agradezco. Aprovechando que estamos siendo tan sinceros, debo confesarte una cosa. Ayer, mientras estabas en la ducha, yo encontré tu vídeo para el concurso de estrellas de la cocina. Y lo vi. Como si estuvieras en tu casa. Lo siento, sé que no estuvo bien, pero lo vi. No tiene nada que ver con el que tiene en la cadena. Sí, es una larga historia. ¿Aún no hemos empezado a cenar? Muy bien. ¿Te cuento mi gran secreto? Lo odio. Odio a Dexter Duran, al célebre chef. Ese a quien el público cree que conoce. Ese vídeo que viste fue el primero que grabé. Dijeron que si quería ganar el concurso, tenía que dar la impresión de ser alguien bastante más agresivo. Mi padre siempre me dijo que yo nunca llegaría a nada. Siempre pensé que no era lo bastante bueno. Que siempre estaba defraudando. Yo era camarero y tenía que pagar muchos créditos y un motor nuevo para mi furgoneta. Así que me fijé en cómo era James Dean en Rebelde sin Causa. Y creé este personaje. Así fue como Dexter Duran vino al mundo. Al día siguiente volví a grabar el vídeo. Lo envié y el resto es historia. ¿Entonces todo es una invención? Una mentira. Un fraude. Que ahora mismo está fuera de control. ¿Y por eso vienes a este lugar? ¿Para protegerte? Para protegerme del tipo que he creado. Como ya te he dicho, aquí en el campo vale todo. Aquí no hay reglas. ¡Vamos! ¡Es fantástico! Ni hablar. ¡Estás loco! ¡Es una maravilla! Ven. He incluido fotos que saqué en la granja de Dexter. ¿Sabías que vive en una granja? ¿De verdad? Allí entendí que hay una parte de él que no conocemos, así que he emparejado fotos con recetas para que sirva de ejemplo. Me he desviado de la idea original. Sí, sí, Lauren. Te agradezco mucho el esfuerzo. ¿Por qué no me dejas esto a mí y le echo un vistazo? Te echamos de menos en el laboratorio de cocina. Que sepas que por si te interesa te estamos guardando el puesto. ¿Entendido? Adiós. Adiós. Siento tener que decirlo, pero ¿de quién es el programa, tuyo o mío? La audiencia no se dará ni cuenta. ¿No? ¿Crees que la gente es tonta? Oh, oh. ¿Qué pasa? Ah, Pazzo se ha equivocado de pescado. No, yo te dije salmón salvaje del río Copper y este es de criadero. Es el único que han encontrado. Hasta la semana que viene no tendrán el que quieres. Además, la audiencia no tiene por qué saberlo. Lo sé yo. Es mi regla de oro. Usa los mejores ingredientes. Lo digo en todos los programas. Tenemos una responsabilidad con la gente. Tiene razón, Kenny. No voy a saltarme el horario por un pescado que traen en avión desde Alaska. El público llega a las 3 y espera ver el salmón. Se me ocurre una cosa. El programa de mañana es sobre el pan y ya habíamos preparado todo. Así que, ¿por qué no lo grabamos hoy? Está todo preparado para el salmón. El pan tiene otro montaje de luces y no está listo. El salmón o nada. No, Loren, tienes razón. Porque vamos... ¡Salmón! No. ¡Que alguien llame a la cadena! Esto no les va a gustar. ¡Les cuestas dinero! No es culpa mía. Anda, que si llevar a mi restaurante así... Oye, vámonos a tomar algo. Así te despejas un poco. Además, me toca invitar. No, gracias, Gio. No me apetece nada. Gracias. Buonasera. Loren, qué piacere volver a verte. Tengo la sensación de que ese se pasea mucho por aquí para no ser del equipo. Le gusta el ambiente. Está aprendiendo cómo es esto. A lo mejor se ha enamorado de ti. Genial. Otro día perdido. Oye, tengo una idea. Ya que estamos aquí, ¿por qué no trabajamos en el libro? Hacemos pan, tengo la cámara. No me apetece tener que maquillarme ahora. No te falta. Es justo lo que le he dicho a Denise hace un rato. Te quiero sin barnices. ¿Y eso qué significa? Que estés natural. Descalzo. Lavando verduras en la pila. Nadie quiere ver eso. Estás equivocado. Pues a mí no me resulta atractivo. Déjame que te muestre cómo eres. Sin ningún disfraz, solo tú. Será divertido. Te lo prometo. Te lo tenías muy pensado. Bueno, si vas a enseñar lo que hay, mejor hacerlo bien. Quítate los zapatos. Me siento un poco... raro. ¿De verdad no te parece aburrido? Ajá. Al contrario. ¿Te ayudo con algo? Con la harina. Muy bien. Gracias. ¿Qué vas a hacer? Voy a pesar la harina. Vamos, las medidas y las temperaturas son fundamentales para la cocción. Aquí no se puede echar un puñado de esto y una pizca de lo otro. Estoy de acuerdo, pero hoy vamos a aprender a cocinar con el alma, no con la balanza. ¿De niña hacías macarrones con queso? Claro. ¿Seguro que aprendiste a hacerlos antes de aprender a leer? Sí, eso es verdad. ¿Y cómo te manejabas? Solo con tus manos y tus ojos. Confiabas en tu instinto para cocinar, ¿verdad? Sí, supongo que sí. Bien, pues hoy dejaremos que vuelva a fluir ese instinto. En la escuela te pueden enseñar todo sobre la ciencia de cocinar. Pero un chef cocina con el corazón. Venga. ¿Eres consciente de que al final de la jornada tengo que transformar todo esto en una receta? Y lo harás. Tranquila. ¿Confías en mí? Sí. Cierra los ojos. Ni hablar, todavía no he hecho las fotos. Ya las harás. Luego, haremos todas las que necesites. Cierra los ojos. Dijiste que sería divertido y yo aún no me he divertido. Ven por aquí. ¿A dónde? ¿Qué vamos a hacer? Shh, nada de preguntas. Dime cuándo está el agua a 30 grados. Trae. ¿Cómo está así? Muy caliente. ¿Y ahora? Casi a 30. Eres muy buena. Está a 28. Ahora vamos para allá. Eso es. Las manos en el bol. ¿Lista? Ahora voy a añadirle una pizca de sal. Vale. Así. Ahora tienes que hacer un agujero en el montón. Voy a añadirle el agua que hemos cogido y tú vas a mezclarlo bien con las manos. Dexter, no veo nada. Voy a armar una buena. Exacto. Cuanto más desparrame es mejor. Es hora de pringarse. Adelante. Bien. Nunca había sentido cómo va ligando. Eso es por las fibras de gluten. No temas ser más intensa. Yo te enseño. Es una sensación increíble. Sí. Ya casi está. Bien. Ahora hay que dejarla reposar. ¿Ya puedo abrir los ojos? No. Gírate hacia mí. Dexter, no debemos. 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 ¡Gracias! Y delante de todos los jefes, Denise dijo que Dexter se había convertido en un lastre y que había que prescindir de él. Creía que tenía buenas audiencias. Fueron buenas los tres primeros años, pero han ido bajando. Además, Dexter está dando mucha guerra y encima todavía no tenemos el libro. Estamos progresando, Nan. Jiu está pujando fuerte por la franja horaria de Dexter y vamos a hacerlos competir para comprobar sus índices de audiencia. Oye, esto no puede salir de esta habitación, pero... Quizá cancelen el programa de Dexter. ¿Y yo qué pensaba? Que nos iba muy bien. Tienes que dejar de intentar tenerlo todo bajo control. Las cosas nunca son perfectas. ¿Ves que es más complicado? ¡Oh! No me digas que estás colada por él. ¡Oh! No debes perder de vista por qué estás haciendo esto. Te recuerdo que tienes un objetivo y no es él. ¡Oh! 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 Hay algo primario en nuestra pasión por cocinar carne al aire libre. Tal vez sea porque nos remueve el ADN primitivo o tal vez porque nos recuerda a nuestro padre maniobrando en la parrilla. ¡Y corten! Creo que también podríamos... ¡Buena idea! ¡Volved a poner filetes en la parrilla! Muy bien. Perfecto. Sí, lo sé. ¡Hay que preparar la siguiente toma! ¡Buenos días, Natura! Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Sabes cuánto me alegro de verte. Ya, gracias. Chao. ¿Qué? ¿A qué te gusta esto? Es fantástico salir del estudio. Quiero comentarte una cosa. Sí, ¿qué pasa? No me gusta nada ver a Gio por aquí. Ha hecho preguntas sobre Kenny y sobre tu director artístico. Creo que quiere robarte a tu equipo. Se rumorea que va a tener un programa. ¿Es una broma? No me lo creo. No tienes ni idea de lo que se habla entre bastidores. Sí, sí, me gusta, me gusta. Quiero que el decorado sea como soy Gio, fresco y excitante. ¿Entendido? Es muy bonito. Me gusta. Cuando hace tres años llegué a la cadena, la franja estelar la ocupaba el programa Cocina Casera con Peggy Sue. Me acuerdo de ella. Lo hacía todo con pollo y maíz y de pronto desapareció. Los jefazos decidieron que no era lo bastante sexy y que su audiencia era cada vez más mayor. Me metieron una vez como invitado, luego otra y otra. Lo tenían muy claro. Ahora yo soy Peggy Sue. No digas eso. April no ha dejado de avisarme, pero yo he sido un cabezota. No hay nada que hacer. Pues razón de más para meterse de lleno en el libro. Haremos un par de capítulos más y quizá con eso... No, no va a haber un libro de cocina, Loren. Tienes unas ideas fantásticas. De verdad. Pero yo necesito volver a lo que sé hacer. Trabajar en los fogones de vértigo. Dexter. Dexter. Me voy a la cocina. Dexter. ¿Estás bien? Me tenías preocupada. Solo quiero cocinar para ver si me aclaro. No estarás cocinando tu última comida, ¿verdad? ¿Qué te sugiere el pollo asado? Cenas de domingo con mi familia. Mi abuela ayudando a mi madre en la cocina. Toda la casa oliendo muy bien. Un mundo feliz. Infancia, familia y seguridad. Repítelo. Infancia, familia y seguridad. Ahí está la esencia de tu libro. Nos enseñas a conectar con la infancia, la familia y la seguridad a través de la comida. Eso es. Para ti, ¿qué significa el pollo asado? Nada en especial. Es un plato que está en la carta la noche de los domingos. Vamos, tiene que significar algo. Todos conectamos con la familia a través de la comida. ¿Te pasa igual? Es mejor que no sigas por ahí. Dexter, todos cargamos con un equipaje del pasado, pero lo que te ocurrió con tu padre ocurrió hace mucho. Hay cosas de las que no es fácil pasar. No te digo que pases de ello, te digo simplemente... que lo aceptes. Te llamo luego. Te llamo luego. Hola, soy Lauren Hennessy de la revista Cocina y Espectáculo. Estamos haciendo un reportaje sobre Dexter Durant y me gustaría hablar con su padre. Wyatt murió el año pasado, repentinamente, de un infarto. Él nunca iba al médico, siempre sabía más que los expertos. Lo siento mucho, no lo sabía. Dexter me trajo flores después del entierro. Yo apenas lo conocía, pero aún así se sentó conmigo en el sofá y me cogió la mano. Fue un encanto. Dexter no deja que nadie vea esa parte de él. Entonces es igual que su padre, duro como el pedernal. Wyatt echaba de menos a sus hijos todos los días. Dexter cree que estaba decepcionado con él. Decepcionado. Le voy a enseñar algo. Wyatt adoraba a su hijo. Guardaba todo lo que tenía que ver con él. Wyatt era muy guapo. Está claro a quién ha salido Dexter. Estaba muy orgulloso de él. Pero no lo entiendo. Si Wyatt dedicó tanto esfuerzo en hacer esto, ¿por qué no mantuvo la relación? A mí me parece que sus hijos le recordaban sus fracasos personales. Pensaba que estarían mejor sin él. ¿Dexter ha llegado a ver esto? No, lo encontré el mes pasado en el taller de Wyatt. A Wyatt le encantaban las cenas de domingo. Siempre hacía pollo. Dexter sirve pollo los domingos en su restaurante. Si alguien guarda cosas así, es porque son importantes. Carne con chile del infierno. No, esta lo es. Todo lo que hay aquí lo es. Padres e hijos. Qué complicado. No debería serlo. Capítulo 6. Aves. Col rizada, ¿estás de broma? Buenos días, chef. Estoy harto de estas modas. Primero la quinoa, luego el chocolate con bacon. Paso de col rizada. Estoy contigo, jefe. Va para allá. Di que sí, cárgate a la gallina que puso el huevo de oro. Ese huevo de oro ha perdido lustre. Ya, eso he oído. Salgo de una reunión donde se ha decidido que grabes un KO en la cocina contra Gio Scapellini. Y harán todo lo que puedan para que él venza. Pues les voy a demostrar a esos ejecutivos que no estoy acabado. Haremos una cuarta temporada. Lo siento, Dexter, pero hablan de cancelar el programa cuando termine esta. ¿Qué? No, seguro que cambian de día o me ponen a otra hora. Es la audiencia. ¿Lo cancelan? Y encima está el jaleo del libro. Es por todo. ¡Dexter! ¿Vamos a cocinar? Sí, un momento. Bien. ¿Lo sabe Lauren? Seguro que sí. Su hermana es subdirectora de marketing. No me lo puedo creer. Son mala gente. Voy a tantear a los del canal de cocina. A la PBS. No sé, voy a mirarse de alguna otra opción. Hola, me alegro de que no te hayas puesto a cocinar. Quiero decirte algo. Sí, seguro que sí. ¿Qué te pasa? Nada, que acabo de saber que me cancelan el programa. Dexter, ven a maquillaje. Dos minutos más. No quería que te enteraras así. Aún no está decidido, es complicado. ¿Qué es complicado? Explicarme que Nani y tú lo sabíais. Yo acabo de enterarme. Sí, y yo me lo creo. Oye, no es demasiado tarde. Ya verás dónde he estado. Tengo algunas ideas. ¿De verdad? ¿Tienes ideas? ¡Menuda sorpresa! Mira, ya me he cansado de tus ideas. Y del libro de recetas. Y de esta relación que tenemos. Me voy. Dexter, yo solo intentaba protegerte. Creía que si avanzábamos con el libro... No, tú estabas dispuesta a hacer lo que fuera para conseguir tus propósitos. Yo era tu pasaporte, Ale Cordomble. No me querías para nada más. Eso no es verdad. Es tarde. ¿Ya estáis listos? Porque yo sí. Venga, vamos. ¿Te quedaste levantado hasta tarde? Sí. Mira qué ojos. Me di una paliza en el restaurante. No salí hasta las dos. No. Al escenario. ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos a cocinar! Voy a plantar unas alcachofas aquí, que sean resistentes, fiables, con las que se pueda contar. O mejor, me voy a librar de estas verduras, como voy a tener tanto tiempo libre para que las quiero. Dexter, tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar, ya te lo he dicho. ¿Para qué has venido? Dexter. Escúchame, ya he dado con la idea, ya sé cómo atrapar la magia. ¿Magia? ¿Dónde ves tu magia? Aquella primera noche, cocinamos aquí una de las comidas más maravillosas que he probado. Fue sin duda algo mágico. ¿Por qué te importa tanto el libro? ¿Por qué me importas tú y no voy a permitir que te hagan esto? Te voy a enseñar algo. He hecho unos capítulos de muestra. Vamos a presentar cada receta con una historia de tu familia y de tu infancia. Cocinar desde el corazón. En este libro de cocina está la esencia de Dexter. ¿Y ese quién es? Yo ya ni lo sé. ¿Qué es eso? Era de tu padre. ¿De mi padre? ¿Cómo lo has conseguido? Fui a hablar con su viuda. Ella me lo enseñó y me lo prestó. Está lleno de fotos e historias de tu familia. Construiremos el libro sobre esto. Aquí está tu verdadero yo. ¿Cómo es que lo guardaba? Cuéntame la historia. Carne con chile del infierno y pollo asado. Era lo único que sabía cocinar mi padre. Yo me subía a una silla que ponía a su lado para ver cómo lo hacía. Fue de lo poco que él y yo llegamos a compartir. Sí. En aquellos días y por esos momentos, éramos una familia. Y esto es lo que me queda de él. Sé que tu padre te quería mucho. A veces la gente no sabe cómo demostrar su amor. Y lo hace en secreto, con un álbum de recortes, con fotos y con historias que han quedado atrás. Parece que le importaba. Él estaba orgulloso de ti. Más que orgulloso. No sé si podré hacerlo, Loren. Lo haremos juntos. Confía en mí. Señoras y señores. Señoras y señores. Señoras y señores. Señoras y señores. Bienvenidos a una edición especial de KO en la cocina. KO. KO. ¿Cómo te encuentras? Nervioso. Emocionado. Con el estómago revuelto, todo a la vez. ¿Quieres la chaquetilla? No, voy a pasar. ¿Ni para tu entrada triunfal? Tiene que ser una versión de mí sin barnices. Además, todo lo que necesito lo tengo aquí. Toc, toc, toc. Te esperan en el plató. Hay mucho público. Vale. A pesar de lo que pase ahí fuera, no te asustes. Gracias, Nan, pero no es a mí a quien debes animar. ¿Dónde está Eric? Ya debería estar vestido. Le he dicho que no venga. Es tu mejor ayudante. Hoy solo quiero que tú estés a mi lado. Capítulo 7. Pasta. Señoras y señores, bienvenidos a esta edición especial de KO en la cocina. ¡Bravo! ¡Bravo! Lo que recordemos hoy será para albergues o clientes. Los equipos estarán formados por un chef televisivo y un ayudante. Los ingredientes los han elegido unos chefs locales. Ha llegado el momento de presentarles a los equipos. El azul lo capitanea el archiconocido chef, Dester Duran. Gracias. ¡Bravo! ¡Adiós, Dester, ánimo! Y el rojo lo capitanea el prometedor, Gio Escapelini. ¡Bravo! ¡Bravo! Este otoño va a tener la oportunidad de presentar su propio programa de cocina, Gio y la pasta al dente. ¡Bien! Chefs, es hora de abrir sus cajas. Tomates. Agua de rosas. ¡Pasta! De trigo sarraceno. ¡Pasta! 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 Lo han hecho a propósito. ¡Pasta! Taki japonés, escrola, salvia, mirabas. Gio se ha criado entre estas cosas. Prácticamente respira y vive de la pasta. No sé por qué te sorprendes. Esto está montado para que se luzca. Se supone que debemos perder. ¿Crees que ha salido la pasta por hacer? ¿Y por qué no te tiemblan las rodillas? ¿Por qué te tengo a ti? Yo creo en ti. Eres una chef. Y tienes que saber una cosa. El acento de Gio es falso. Es de Cincinnati, no de Sicilia. ¿De verdad? Sí. Una noche nos fuimos de copas y terminó olvidándose del acento. Gio Scapellini es una invención, lo mismo que Texter Turent. Chefs, tienen 60 minutos para preparar un menú degustación de 5 platos. Buena suerte. El tiempo empieza... ¡Ya! No, y aquí están demás todas esas popadas. La albahaca es albahaca, la gachatonda. Si tú lo dices. Ya tengo los champiñones. Añado sal. Parecen Freddy Ginger. Me gusta lo que estoy viendo. Tiene buena pinta. Nada de deconstrucciones ni de hacer torres de elementos. Solo cocina sencilla y sincera, como la que haces en la granja. Sí, tienes razón. Pao, atento a la plancha, que no se queden los maitaques. Estoy con la pasta. Para eso Dios te ha dado dos manos. Bye, bye. Ya han emplatado dos. Y nosotros no tenemos ni uno. No te preocupes, sigue cocinando. Cuidado, Paolo. Eres un desastre. Macadich, estoy facendo tuto. Vete al cuerno, va. Y paramos el reloj. Chefs, bajan sus cuchillos. Vamos con una... ¡Sorpresa! ¿Sorpresa? Hay tres nuevos ingredientes que van a tener que incluir en el plato principal. Pollo refrigerado, helado de dulce de leche y raíz de regaliz. Es una locura. Buena suerte. El reloj vuelve a correr. Ya. Ocúpate del pollo. Ten. Bueno, ¿qué quieres hacer? No sé, ya tenía planeado el menú. Podemos hacerlo. ¿Cómo? A ver, tienes once años y estás delante de la nevera de tu madre. ¿Qué vas a cocinar? Venga, piensa. No se me ocurre nada. Ayúdame, por favor. ¿Qué harías tú? Ya sé. ¿Qué te parece si derretimos el helado, le añadimos agua de rosas, trituramos la raíz de regaliz, salteamos las chalotas y el cebollino? Y hacemos una salsa que dará perfecta con el pollo. Me encanta. Es tu primera receta. ¡Qué bien! Sí. Me encanta cómo trabaja ella. ¡Qué manera de manejar el cuchillo! Esta mujer no se anda con bromas. Tiene claro qué hacer con el pollo. Y paramos el reloj de sastro. Merda. Ha llegado la parte que más me gusta del programa. Gracias. ¿Por dónde empiezo? Uf, a ver. Equipo de Dexter, vuestros grisini están sublimes. Hacer pan de levadura en 60 minutos es atrevido, pero delicioso. Equipo de Gio, el pollo que habéis elaborado roza a la perfección. La salvia y el ajo bajo la piel me han encantado. Pues mi pollo estaba chicharrado por fuera y en cambio por dentro estaba un poco crudo. No sabía que esto era un concurso de sushi, chef. Jurados, ¿ya han tomado una decisión? Equipo de Dester, equipo de Gio, por el extraordinario, a la vez que honesto uso de los ingredientes, y por preparar los mejores platos y por preparar los mejores platos que hemos probado en meses, declaramos ganador de este KO en la cocina al... ¡Equipo de Dester! No me lo creo. Chef Dester, chef Loren, enhorabuena. Gracias. ¿Sabes por qué hemos ganado? Porque somos los mejores chefs. Porque hemos sido un equipo. No lo habría hecho sentir. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Capítulo 8. Postres. Bien escrito, muy buena composición e imágenes bonitas. Has conseguido entrar en su cabeza. Y también en su corazón. Enhorabuena, Lorin. ¿Vais a publicar el libro? Sí. No solo vamos a publicar el libro. La cadena va a seguir con el programa otras dos temporadas. No me lo puedo creer. La audiencia de KO en la cocina fue enorme. En las redes sociales solo se hablaba de la química que había entre vosotros. Todas las mujeres que conozco quieren saber tu secreto para atrapar a Dester Durán. Esperamos que sigas con nosotros y que no te vayas a Le Cordon Bleu. Tenemos grandes planes para ti. Yo sigo queriendo ser chef. Respóndeme a una cosa. ¿Por qué quieres pasarte la vida entre fogones como una esclava? Oportunidades como esta no surgen a diario. Piénsalo bien. Tu futuro aquí no tiene límites. ¡Fantástico! Muy bien. Hola a todos. Llévatelo ya. Gracias por su paciencia. En nombre de la Corporación Cocina y Espectáculo, quiero darles las gracias por haber venido. Les hemos convocado para presentarles el libro de cocina más esperado de la temporada. Demos la bienvenida a Dester Durán. Bravo. Tendrías que estar ahí con él. No pasa nada. Hay mucha gente a la que debo dar las gracias, porque mucha gente me ha ayudado a llegar aquí. Reconozco que hemos tardado, pero ha valido la pena la espera. Naturalmente, esto no habría sido posible sin la ayuda de una persona muy especial. ¡Loren Génesis! No solo es la autora de esta foto, también se ocupó de probar y de redactar cada una de las recetas. No es una simple escritora. Es un ángel. Y me ha salvado. No te pierdas ni un segundo de esto. La realidad siempre supera la ficción. Quiero realizar otro cambio antes de que lo llevemos a imprimir. El mundo debe saber quién es la verdadera autora. Dester. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Podemos hablar un momento? Denise, acaba de ofrecerme escribir otro libro. Es fantástico. Es fantástico. Pues no sonríes mucho. Hemos evitado el tema, pero... Tenemos que hablar del ecordomble. También he pensado en ello. Es una noche de celebración para ti. Era algo que querías hacer. Lo conseguimos con brillantez, diría yo. Pero ahora me toca a mí. Empiezo las clases en septiembre. Me voy a París la semana que viene. Contaba con ello. ¿De verdad? Vas a ser muy buena. Espero que algún día pueda cocinar en tu cocina, chef. Gracias. Salud. ¿Quién iba a decir que Dexter iba a hacer de ti una hábil jardinera? Voy a echarte de menos. ¿Estás segura de que lo llevas todo? No es fácil hacer equipaje para dos años. Se habrán pasado antes de que te des cuenta. Y hay... Navidades, vacaciones de verano... Hablaremos mucho por Skype. Estoy cometiendo el error de mi vida. Aunque podría retrasar el ingreso un año. Es tu sueño, Lore. Y lo tienes todo para ser una gran chef. Gracias a ti. Tengo miedo, Dexter. Estarás bien. La escuela solo es el principio. Vas a llegar lejos. Quiero estar aquí contigo. No quiero interponerme en tu camino. El mundo te está esperando. ¿Estás lista? Bien. 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 Gracias por ver el café, por favor. Su café, señorita. ¿Qué estás haciendo aquí? Te echaba de menos. Y me he tomado un periodo sabático para viajar, ponerme al día con la cocina francesa. Te echaba de menos. Y yo a ti muchísimo. Tienes que probar esto. Está increíble. Tienes que probar esto.